Este más flamenco, cásame contigo, con este heredito bailarón La copa de mi guitarra bailará con alegría, y a un cantón ese alegrío Y a un cantón, a un cantón, a un cantón, a un cantón, a un cantón Y a un cantón, a un cantón, a un cantón, a un cantón Y a un cantón, a un cantón, a un cantón, a un cantón Y a un cantón, a un cantón, a un cantón, a un cantón ¡Hola, hola! ¡Qué mañana compán la mono, compadre! ¡Y tenéis dudas! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!